qué tal a todos bienvenidos a magical spanish hoy vamos a estar estudiando el tema de la conjugación de verbos en español y te traigo un verbo nuevo un verbo también de uso frecuente y lo vamos a conjugar en 16 tiempos verbales así que espero que disfrutes de esta presentación el verbo que tenemos para el día de hoy es el verbo ayudar to help y como les mencioné anteriormente lo vamos a conjugar en esos 16 tiempos que son bastantes como unos de tiempos comunes o de uso muy frecuente en nuestra lengua bueno vamos a iniciar con el modo indicativo y tengo cinco tiempos diferentes del modo indicativo para el tiempo presente voy a decir yo ayudo tú ayudas él ella usted ayuda nosotros nosotras ayudamos vosotros vosotras ayudáis ellos ellos ustedes ayudan también es muy importante recordar las terminaciones para el tiempo presente de este verbo que termina en ar ar verbo ayudar aquí las tenemos en rojo con amarillo para que las tengamos en cuenta bueno continuamos con el pasado simple las terminaciones van a ser diferentes para este tiempo verbal yo ayudé tú ayudaste él ella usted ayudó nosotros nosotras ayudamos vosotros vosotras ayudasteis ellos ellas ustedes ayudaron también tenemos el tiempo imperfecto el a ellos to help yo ayudaba tú ayudabas él ella usted ayudaba nosotros nosotras ayudábamos vosotros vosotras ayudaba y ellos ellas ustedes ayudaban bien continuamos con el tiempo condicional hay would help yo ayudaría tú ayudaría él ella usted ayudaría nosotros nosotros nosotras ayudaríamos vosotros vosotras ayudarías ellos ellas ustedes ayudarían recordemos el uso de la tilde en IA, terminación es IA, IA, la tilde o el acento gráfico para cada una de esas conjugaciones. También vamos a tener el tiempo futuro, I will help, y en español vamos a decir yo ayudaré, tú ayudarás, él, ella, usted ayudará, nosotros, nosotras ayudaremos, vosotros, vosotras ayudareis, ellos, ellas, ustedes ayudarán. Bueno, aquí tengo la conjugación de este verbo en los primeros cinco tiempos verbales del modo indicativo. Ahora, vamos a hablar acerca de los tiempos progresivos continuos. Cada vez que tengamos la conjugación progresiva o continua, bueno, vamos a necesitar el ING o el gerundio. Por ejemplo, empezamos con el presente progresivo I am helping, yo estoy ayudando, tú estás ayudando, él, ella, usted está ayudando. Nosotros, nosotras estamos ayudando, vosotros, vosotras estáis ayudando, ellos, ellas, ustedes están ayudando. Y vamos a ver que este gerundio va a ser igual para todos. Ayudando, 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 ayudando. Y vamos a usar el tiempo auxiliar, en este caso el verbo estar, en tiempo presente. Bueno, continuamos con el pasado progresivo I was helping y en español vamos a decir yo estuve ayudando, tú estuviste ayudando, él, ella, usted estuvo ayudando. Nosotros, nosotras estuvimos ayudando, vosotros, vosotras estuvisteis ayudando, ellos, ellas, ustedes estuvieron ayudando. Bien, seguimos con el imperfecto progresivo que sería I was helping, yo estaba ayudando, tú estabas ayudando, él, ella, usted estaba ayudando. Nosotros, nosotras estábamos ayudando, vosotros, vosotras estabais ayudando, ellos, ellas, ustedes estaban ayudando. Seguimos con un condicional progresivo I was helping, yo estaría ayudando, tú estarías ayudando, él, ella, usted estaría ayudando. Nosotros, nosotras estaríamos ayudando, vosotros, vosotras estaríais ayudando y ellos, ellas, ustedes estarían ayudando. Y terminamos estos tiempos compuestos con un futuro progresivo I will be helping. Yo estaré ayudando, tú estarás ayudando, él, ella, usted estará ayudando. Nosotros, nosotras estaremos ayudando, vosotros, vosotras estaréis ayudando, ellos, ellas, ustedes estarán ayudando. Recuerden, siempre hago referencia a la sonoridad del pronombre con la terminación verbal. Eso nos ayuda a desarrollar bastante el oído para poder entender mejor cuando alguien nos habla. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca del futuro con ir a, que es un tiempo de mucho uso, tanto en inglés como en español. Y me gusta mencionarlo aquí. Vamos a decir, yo voy a ayudar, tú vas a ayudar, él, ella, usted va a ayudar. Nosotros, nosotros, nosotras vamos a ayudar, vosotros, vosotras vais a ayudar, ellos, ellas, ustedes van a ayudar. Bien, bueno, hemos llegado a los tiempos compuestos del modo indicativo. Esos tiempos compuestos van a tener un auxiliar que va a ser el auxiliar haber y en inglés va a ser I have helped. Yo he ayudado, tú has ayudado, él, ella, usted ha ayudado, nosotros, nosotras hemos ayudado, vosotros, vosotras habéis ayudado, ellos, ellas, ustedes han ayudado. Como pueden ver, está el verbo haber como auxiliar y vamos a tener un participio pasado. No lo vamos a confundir con el gerundio, que es ayudando, de los verbos anteriores, ayudando. Este es un participio pasado que termina en ado, ayudado, ayudado, ayudado. Y tiene esa forma también especial de él, como la tenemos en inglés, cuando llegó I have helped. Este es un participio pasado. Como tenemos un presente perfecto, también tenemos un pasado perfecto. Yo hubo ayudado, tú hubiste ayudado, él, ella, usted hubo ayudado, nosotros, nosotras hubimos ayudado, vosotros, vosotras hubisteis ayudado, ellos, ellas, ustedes hubieron ayudado. Como ven, esta columna tiene un fondo gris porque quise diferenciarlo de los demás porque es un tiempo verbal de muy poco uso, casi que ni existe. Algunos autores o gramáticos consideran que es un verbo, es un tiempo verbal que ya no existe, que no se emplea. Pero aparece muy esporádicamente en un nivel de inglés, de español, perdón, muy formal. Y bueno, si lo encuentra por ahí, quiero que lo vean, pero a nivel comunicativo, a nivel oral, realmente su uso es mínimo. Bien, también vamos a tener el plus con perfecto. Yo había ayudado. Vamos a hacer la diferencia con el presente perfecto. Yo he ayudado y yo digo aquí había ayudado. El verbo haber está, va a estar en su forma imperfecta. Una vez más, yo digo yo había ayudado. Tú habías ayudado. Él, ella, usted había ayudado. Nosotros, nosotras habíamos ayudado. Vosotros, vosotras habíais ayudado. Ellos, ellas, ustedes habían ayudado. Bien. Bueno, ahora yo tengo un condicional, un pasado condicional que sería I would have helped. Yo habría ayudado. Tú habrías ayudado. Él, ella, usted habría ayudado. Nosotros, nosotras habríamos ayudado. Vosotros, vosotras habríais ayudado. Ellos, ellas, ustedes habrían ayudado. Y terminamos los tiempos compuestos con el futuro I would have helped. Yo habré ayudado. Tú habrás ayudado. Él, ella, usted habrá ayudado. Nosotros, nosotras habremos ayudado. Vosotros, vosotras habréis ayudado. Ellos, ellas, ustedes habrán ayudado. Y aquí tengo otros cinco tiempos verbales compuestos, tiempos verbales compuestos con el verbo ayudar. Bien. Bueno, también quiero hablar un poquito acerca de los imperativos. Recuerden que estos imperativos tienen una conjugación también especial. Bueno, en el caso de los afirmativos, para el pronombre tú yo digo ayuda. Para usted sería ayude. Para nosotros, donde yo me incluyo, sería ayudemos. Para vosotros sería ayudad y para ustedes ayuden. Pero vamos a tener un ligero cambio en los negativos. Ayuda, negativa, no ayudes. Ayude, no ayude, queda igual. Ayudemos, no ayudemos. Ayudad, no ayudéis. Ayuden, no ayuden. Este, estos son los imperativos del verbo ayudar. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Con este verbo que es muy útil en español. Recuerden, por favor, suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Regálame un like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado. También me gustaría que comentaras acá abajo. Déjame tus comentarios, sugerencias para futuros videos o alguna recomendación. Si hay un tema que quieras que repitamos, con mucho gusto lo haremos. También, por favor, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subamos una nueva clase en nuestro canal. Mi nombre es Raúl Joven León y mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail punto com. Bueno, yo espero verte en una próxima presentación. Agradezco el privilegio de tu tiempo y quiero verte en la próxima clase donde te traigo otro verbo y lo vamos a conjugar en otros 16 tiempos verbales. Hasta la vista, amigos.